El verano Fue mi amor de verano Mi primer amor Un amor de estudiante Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre En mi ser vivirán Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Un amor de estudiante Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre En mi ser vivirán Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi casa